Papas fritas Hola amigos, hoy les voy a enseñar a hacer papas fritas ahumadas. Para esta receta necesitamos papas, aceite y una parrilla con madera que tire mucho humo. Pelamos dos papas con un cuchillo o la cantidad que queramos. Ahora cortamos las papas en bastoncitos. Ahora partimos la papa a la mitad. Así de esta forma. Y con un cuchillo vamos haciendo bastoncitos. Así de esta forma. Y este lo cortamos. Y acá está nuestra papa frita lista para hacerse. Y ahora tenemos nuestras papas cortadas de esta forma y nos preparamos para cocinarla en nuestro aceite. Ahora ponemos un sartén en nuestro fuego a fuego mediano. Yo lo voy a hacer en una parrilla porque es mucho más divertido. Ahora colocamos aceite en nuestro sartén. Hay que echarle por lo menos un dedo, así de este tamaño, un dedo de profundidad. Ahora dejamos que nuestro aceite se caliente a fuego mediano. No fuerte porque si no se nos quema y empezamos a hacer humo. Ahora, cuando vemos que está caliente el aceite porque hemos puesto un pedacito de papa y está burbujeando, ponemos las otras papas. Hay que hacer notar que mientras más finas sean las papas, más rápido se cocinan y mientras más son más gruesas, más tardan. Hay que ponerlas, pero no que tape, sino que quede un poco de espacio para que fluya el aceite. Y vemos como lentamente nuestras papas están cocinando en nuestro fogón. Ahora, cuando están doradas de un lado, con un tenedor y una espátula, damos vuelta, nuestras papas se adoren del otro. Y cuando las papas están doradas de los dos lados, las sacamos y las ponemos en un plato. Ahora hemos puesto nuestras papas arriba de un papel que absorbe el aceite y las dejamos así por un rato. Y ahora estas papas dejamos que se sequen y nos preparamos para el ahumado. Para el ahumado necesitamos una parrilla así, con brasa pequeña, sin llama y que tire mucho humo. Así le damos un sabor delicioso. Estas papas no tienen que cocinar, tienen que ahumarse. Por lo tanto, es recomendable que no se haya más cerca porque si no se nos prende el fuego. Volvemos a poner nuestras papas arriba de la parrilla, para que se nos ahumen. Cuidado que no le de la llama porque si no se nos pueden prender fuego. Ahora tapamos nuestras papas con una tapa. Si tenemos que poner combustible en nuestra parrilla, ponemos cáscaras o algo que de mucho humo, pero poca llama. Lo importante aquí es que se ahume, no que se cocine. Así la dejamos 10 o 15 minutos hasta que tome sabor. Y aquí vemos como se están ahumando nuestras papas fritas. Yo uso madera húmeda o cáscara de árbol. No madera seca porque si no se prende fuego y no tira mucho humo. Y después de 10 o 15 minutos, según queramos nuestro nivel de ahumado, lo sacamos de la parrilla y lo ponemos en un plato. Y aquí tenemos nuestras papas presentadas en un plato. Deciden sacar de la parrilla de ser ahumadas. Ahora agregamos sal a nuestra comida. Opcional, si queremos o no queremos. Yo las he probado y tienen un sabor delicioso. Las papas fritas, pero como ahumados, queda genial con este método de cocción. Y son muy divertidas de hacer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.